Hola, somos Quiero1 Te estamos presentando los autos tuning a control remoto Muy divertidos Usa 3 pilas AA Puede usar también pilas recargables Es una escala 1.24 Lleva control remoto inalámbrico Dobla la derecha, la izquierda, va para atrás, para adelante Opera en la frecuencia de 27 MHz Tiene luces delanteras y traseras Realmente muy lindos autos económicos Visitar nuestros productos Tenemos más autos a control remoto Esperamos tu compra Todos nuestros artículos son nuevos E incluyen accesorios originales del fabricante Mirá nuestras calificaciones en tarcado libre 100% positivas Envíos a domicilio a todo el país Recibirlo en la comodidad de tu casa Envíos contra reembolso A usuarios con un mínimo de 3 calificaciones Positivas y buena reputación O podés pasar a retirarlo en Capital Federal En Barrio Norte Trabajamos con Mercado Pago Y transferencias bancarias Tarjetas de crédito Lo podés pagar hasta en 6 cuotas A través de Mercado Pago Vas a hacer una inversión segura con nosotros Somos Quiero1 Esperamos tu compra Quiero1 Quiero1 Gracias por ver el video.